El Cuerpo Sin Vida de Jorge Acero Cali fue hallado hasta mañana domingo a las 10 y media en un hotel cercano a Santa Rosa La Pampa, en donde había viajado para un festival de boxeo era promotor junto al Chino Maidana Promotions en un festival que fue televisado justamente anoche por Knockout 9 en Canal 9 y se lo había visto en televisión fue un paro cardíaco según las fuentes allegadas a este hombre que fue campeón del mundo de kickboxing, tenía 49 años y más allá de toda su trayectoria como deportista queda en este momento el hecho de la muerte de un hombre que estaba a la cabeza de un equipo de producción de boxeo muy importante y ambicioso habían empezado o ha empezado el ciclo de ESPN Knockout luego hace cosa de un mes comenzaron en Knockout 9 contratando a boxeadores importantes, soñando con peleas internacionales formando de alguna manera una red entre los demás países latinoamericanos para poder proyectar a boxeadores jóvenes hacía muy poco, había viajado justamente a Miami para establecer contactos tenía contactos con Dubái así que la figura de Acero Cali en este momento estaba bastante identificada por no decir muy identificada con el boxeo como promotor junto al Chino Maidana era de alguna manera este hombre que era el CEO de la empresa el que más se movía a nivel internacional aprovechando sus contactos no solo comerciales sino por lo que se sabe también políticos así que se ha ido prematuramente, indudablemente una figura que estaba en pleno apogeo como promotor de boxeo discutido por algunos pero apreciado por la mayoría y que también deja ahora un hueco importante en la empresa Chino Maidana Promotions más allá de eso, se ha ido un hombre de un origen muy pero muy humilde alguna vez lo conversamos mucho con él venía muy de abajo y que a fuerza, más allá de la fuerza de sus músculos de su voluntad y su empeño, llegó a ser campeón del mundo, llegó a llenar el Luna Park y llegó a ser todo un personaje porque quien no ha conocido, aunque sea de referencias a Jorge Acero Cali que hoy ya no está con nosotros seguramente de todo esto vamos a hablar, entre otros muchos temas hoy a las 22 en Reinsight en el aire los esperamos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!